Bienvenido a blogpocket.com. Este es un nuevo vídeo del repaso que estamos haciendo al escritorio de WordPress a vista de pájaro y en este caso vamos a ver la opción de usuarios, la gestión de usuarios. La gestión de usuarios en WordPress se emplea para asignar sobre todo los roles al usuario para, dependiendo de lo que tenga o lo que deba hacer el usuario en nuestro escritorio de WordPress, asignarle unos papeles u otros. El administrador, por ejemplo, puede hacer de todo, suele poder hacer de todo, sin embargo, el editor o el autor a lo mejor no tiene por qué tener permiso para desinstalar o instalar plugins, por ejemplo. Otra cosa que se suele hacer aquí en la sección de gestión de usuarios es cambiar la password. La password que a lo mejor hemos asignado a la hora de instalar WordPress y luego a lo mejor la queremos cambiar por lo que sea es conveniente también, por otra parte, cambiarla con frecuencia como medida de seguridad. Recordemos que para asignar una password a WordPress hay que acordarse de no utilizar las passwords débiles. 1, 2, 3, 4, cosas de ese estilo no se deben de utilizar. Tampoco se debe utilizar como nombre de usuario de WordPress el nombre del blog o admin y como password poner una password fuerte. Por otra parte, como en todos los sitios de WordPress del escritorio en los que aparecen listas de elementos, vemos que al poner el cursor aparecen las opciones de editar y ver el usuario que es el elemento de la lista. Acciones en lote también podemos asignar. Dentro de cada usuario tenemos todas las opciones disponibles, incluso para poner una información biográfica. Si usamos gravatar, podemos utilizar una foto por defecto, la generación de la contraseña, etc. Y luego los plugins que van añadiendo también, algunos plugins van añadiendo opciones aquí también. Así que, bueno, pues en cuanto a la gestión de usuarios, esto es todo. También tenemos varias subsecciones en usuarios, todos los usuarios, añadir nuevo y tu perfil, que es, bueno, pues lo que acabamos de ver. Te hablo encantado como siempre, Antonio Cambronero. Saludos cordiales.